Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica web radio Cor Ecclesia. Hoy encontramos una de las muchas manifestaciones evangélicas de la bondad misericordiosa del Señor. Todas ellas nos muestran aspectos ricos en detalles. La compasión de Jesús misericordiosamente ejercida va desde la resurrección de un muerto o la curación de la lepra hasta perdonar a una mujer pecadora pública pasando por muchas otras curaciones de enfermedades y la aceptación de pecadores arrepentidos. Esto último lo expresa también en parábolas como la de la oveja descarriada, la de la didragma perdida y el hijo pródigo. El Evangelio de hoy es una muestra de la misericordia del Salvador en dos aspectos al mismo tiempo. Ante la enfermedad del cuerpo y ante la enfermedad del alma. Y puesto que el alma es más importante Jesús comienza por ella. Sabe que el enfermo está arrepentido de sus culpas. Ve su fe y la de quienes le llevan y dice, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué comienza por ahí sin que se lo pidan? Está claro que lee sus pensamientos y sabe que es precisamente esto lo que más agradecerá aquel paralítico, que probablemente al verse ante la santidad de Jesucristo, experimentaría confusión y vergüenza por las propias culpas, con un cierto temor a que fueran impedimiento para la concesión de la salud. El Señor quiere tranquilizarlo. No le importa que los maestros de la ley murmuren en sus corazones. Más aún, forma parte de su mensaje mostrar que ha venido a ejercer la misericordia con los pecadores y ahora lo quiere proclamar. Y es quienes, cegados por el orgullo, se tienen por justos. No aceptan la llamada de Jesús. En cambio, le acogen los que sinceramente se consideran pecadores. Ante ellos Dios se baja perdonándolos. Como dice San Agustín, es una gran miseria el hombre orgulloso, pero más grande es la misericordia de Dios humilde. Y en este caso, la misericordia divina todavía va más allá. Como complemento del perdón le devuelve la salud, diciendo, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús quiere que el gozo del pecador convertido sea completo. Nuestra confianza en Él se ha de afianzar. Pero sintámonos pecadores, a fin de no cerrarnos a la gracia de Dios. Que también nosotros podamos escuchar del Señor Jesús en este día lo mismo que Él dijo a este paralítico. Tus pecados fueron perdonados. Levántate, toma tu camilla y vete. Que así sea.